Hola gente de YouTube, una vez más son todos bienvenidos a otro video para mi canal Bueno, en este video te traigo como acelerar y optimizar la PC sin programa, parte 2 Lo vamos a hacer muy fácil, bueno la verdad no tiene ciencia lo que voy a hacer Es muy fácil, en un dado caso no hiciste la parte 1, te lo voy a dejar en la descripción de este video O si no, simplemente quédate hasta el final y a la parte final del video te voy a dejar una miniatura bien linda Ahí la vas a ver y anda y sigue los primeros pasos y después viente a este video y sigue los segundos pasos Ok, muy fácil lo vamos a hacer, vamos a presionar la tecla inicio más la tecla R Y ahí va a salir el comando ejecutar Ok, en el caso que ya te salga este comando ejecutar vas a poner msconfig Bueno, si no lo ves, si no lo ves como yo lo estoy haciendo igual o no me entendés En la pantalla vas a estar viendo con una letra bien grande para que vayas y lo sigas Bueno, le damos enter y automáticamente se va a abrir una ventana Esta ventana puede que lo tengas tú aquí, aquí puede que esté inicio normal Carga todos los controles y dispositivos y servicios Pero no, tiene que estar inicio selectivo Bueno, y eso lo dejamos por defecto Ahora nos dirigimos a la parte de arranque Aquí únicamente lo que vamos a darle Bueno, aquí en tiempo de espera sí, le vamos a dar, tiene 30, le vamos a dar 15 Y aquí en opciones avanzadas vamos a señalar esta opción y vamos a señalar esa opción que nos da En el caso tuyo si te sale un 2, un 3, un 4, un 5 Igual o el número mayor que te salga se escoge y le das aceptar Bueno, perfecto Ok, hoy nos vamos a la parte de servicio y aquí no vamos a tocar absolutamente nada En el caso de inicio de Windows aquí sí Nos vamos a abrir administrador de tareas y aquí vamos a tener, vamos a ver que esto está, todo está habilitado ¿Qué es esto? Cuando se inicia lo que es Windows, esto se inicia con Windows Quiere decir que si, digamos el caso de, mi amigo, tengo Spotify Web Helper Bueno, a la hora de iniciar lo que es Windows Esta aplicación se inicia con Windows y por eso enciende muy lento Microsoft Office 2010 inicia con Windows y inicia más lento Pero ese es un impacto medio lo que da en la PC Pero Epson Status, por ejemplo Epson Manager, lo da alto Bueno, esto lo que vamos a hacer es darle muy fácil Lo señalamos y le damos deshabilitar Todo lo vamos a deshabilitar, solo el Windows Defender no lo vamos a deshabilitar Bueno, una vez que hay, bueno esta parte de acá, Windows Defender, esta no Bueno, una vez que ya hemos hecho eso, le damos, nos salimos de acá, cerramos esta pestaña Y automáticamente vamos a la pestaña de herramienta y aquí dejamos todo como está Ahora únicamente le damos aplicar y luego le damos aceptar Si en un dado caso te llega a salir alguna ventana que debes reiniciar la PC para aplicar los cambios Tienes que reiniciarla, porque para que te hagan efecto todos los cambios que hiciste Ahora, muy rápido, vamos a poner en el buscador donde tú quieras poner O si no, abres una pestaña y le pones visor En el caso estés para en Windows 7, Windows 8, Windows 10 Recuerda que para todos esos Windows funcionan estos Vamos a poner visor de evento Como puedes ver, automáticamente sale ahí Y ahí solo tendremos que esperar Ok, se te va a abrir una ventana como la que se me ha abierto a mí Y aquí que vamos a hacer, nos vamos a registro de Windows Uy, nos vamos a registro de Windows y señalamos con un clic O sea, el clic derecho, la aplicación Como puedes ver, se te ha cargado Aquí quiero ver, no cargó nada Bueno, pero por un dado caso lo vamos a vaciar Vamos a vaciar todas estas que están acá Son los que están en segundo plano Le vamos a dar vaciar registro Bueno, una vez que esté vaciado nos dirigimos a seguridad Pero esperemos, está cargando Bueno, acción dice Le vamos a dar vaciar registro a todas Ok, ahí están Como puedes ver, acaban de cargar Me está cargando algo lento Bueno, y son muchísimos Bueno, y le vamos a dar borrar No le vas a dar guardar a borrar Porque si no estás haciendo lo mismo O sea, no estás borrando nada Lo estás guardando y lo estás borrando Bueno, le vamos a dar borrar a todo Automáticamente queda a cero Eventos cero Ahora nos vamos a la parte de seguridad Y de terminar complemento Terminar ahora Ok, nos vamos a la parte de seguridad Y le damos clic derecho Vaciar registro Y le damos borrar a todo Como puedes ver Número de evento Y le damos volver a borrar Si queda alguno en proceso Vuelvelo a borrar Bueno, esto no se puede borrar Porque está Borrar del registro Dice Está en uso O sea, algunos no se pueden borrar Ahora nos vamos a la parte de instalación Y lo mismo vamos a hacer Le damos vaciar registro Y borrar Como puedes ver Número de evento O sea, nos vamos a sistema Igual, vaciar registro Y borrar Puede que tengas muchos Si nunca los has tocado Puede que tengas infinidades Igual, tienes que esperar Bueno, vaciar registro Igual a todo Igual, deshabilitado Número cero Ok, en la parte de acá Ya hemos terminado Y ahí nos vamos de esta parte de acá Ok, lo que vamos a hacer ahora Es desinfectar lo que es el PC Por ejemplo, si tiene virus O algo así Presionamos la tecla inicio Más la tecla R Y vamos a poner MRT Y le das aceptar Solo eso Vas a poner MRT Y le das aceptar Y por ende te pide Permiso de administrador Y le das que sí Bueno, ahí solo queda esperar En un dado caso Esta opción No esté habilitada Con tu Windows O esté bloqueada Solo pone Lo que es el buscador Herramienta de eliminación De software Mal intencionado De Microsoft Aquí lo dice el nombre Así lo tiene que buscar Le damos siguiente Y ahí automáticamente Se empieza a cargar Bueno, yo no lo voy a hacer Porque yo igual Todos los días lo hago Como yo a cada rato Uso la PC Tengo que gastar La mejor protección posible Está el inicio Avanzado selectivo Igual yo lo voy a cancelar Porque yo no Yo ya le hice un análisis Ahora mismo Bueno, le damos finalizar acá Bueno, en un dado caso No tengas esa opción Vamos a usar otra herramienta Para eliminar los virus Ya sea virus de la PC O malware O cualquier otro tipo de virus Trollano O algo Vamos a usar Esta potente Lo que es aplicación Este es opcional Los tres pasos Ya terminaron el video Bueno Este es opcional Únicamente Lo que tienes que hacer Ir a la descripción De este video Ahí va a estar Lo que es esta herramienta Muy, muy importante Le damos clic derecho En ejecutar Como un administrador Y por ende Te pide permiso De administrador Y le das que sí Ok En la parte de acá Solo le das Escanear automáticamente Y aquí al final Cuando haya terminado De cargar Bueno Ahí te va a decir Si te ha encontrado virus Si no te ha encontrado virus En un dado caso Te haya encontrado algún virus Lo va a detectar automáticamente Y la PC Por ende Se te va a reiniciar Bueno Yo me voy a quedar hasta acá Para no hacer muy largo el video Espero que haya seguido Donde te ha gustado este video Y recuerda que Si no tienes la parte 1 En la parte de este video Aquí en la arribita Lo vas a estar viendo Espero que te haya gustado este video No olvides dejar tu like Compartilo Y suscribirte Que es gratis Recuerda Bueno Si tienes alguna duda Comenta Y yo te contesto Yo soy Marlon Y te voy en el próximo video